Bueno pues una escalita clásica flamencas ¡Gracias! Bueno pues aquí la tenéis, una escalita flamenca clásica Yo he ido a desembocar al toque del fandango de huelva Pero la podéis hacer por cualquier lado, ¿vale? Lo importante de esta escala es que nos ayuda a hacer dedos Nos ayuda a conocer bien el mástil Y nos ayuda, que es lo más importante, para hacer esto es tener reflejos visuales No solamente saber dónde poner los dedos, sino a la velocidad que los movemos Bueno, estrenemos los reflejos visuales para que antes de que pongamos el dedo en la nota Ya sepamos dónde ponerlo Eso para el principio ponme a hacerlo despacito y así conseguiréis esa velocidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!